¿Cómo no me iba a acordar de nuestra época del Eric y mía y del Juanfra? Que también, Juanfra, no cantas más las rancheras, también, también. Que cante. El Juanfra sí, el Juanfra sí canta, baila y lo que le pongan a hacer de todo. Yo me acuerdo que cuando el... Perreo intenso. Yo me acuerdo que cuando Juanfra entró precisamente a la rodadora, era muy serio. Era mucho, muy serio. No, ya no eres serio, ya eres un despapalle, ¿cómo es que no? Oigan, y también me acuerdo que precisamente estamos en una época en donde, bueno, la banda se ha renovado, hay nuevos integrantes, hay sangre nueva y también la música se está renovando y las colaboraciones es algo que hoy en día no puede dejar de pasar. ¿Con quién van a hacer colaboración o con quién les gustaría hacer una colaboración? Pues hay muchos, hay muchas inquietudes en la banda, ¿no? Ahorita tenemos, hemos grabado canciones que pueden quedar a dos para reggaetón, para con cualquier cantante que quiera... Participar. Participar, ¿no? Nosotros estamos aquí a la... Abiertos. Sí, abiertos. Entonces, para... ¿Quieres con Bad Bunny? ¿Quieres con Bad Bunny? Bad Bunny, dije Bad Bunny. Con Bad Bunny, con Bad Bunny. No sé ni cómo se pronuncia el nombre, pero... A mí me gusta mucho su música, a Don René le gusta la música de Maluma, a Algodito le gusta la música de... ¿De quién? De Matiz. Ay, Matiz, y Matiz está haciendo muchísimas colaboraciones también con el regional mexicano. De hecho, los acabamos de ver hace poquito y nos tomamos fotos y todo, convivimos un ratito y con otros artistas, ¿no? La verdad es de que las colaboraciones, Cintia, yo creo que es muy importante, pues obviamente que admires la música del otro artista, ¿no? Acabamos de hacer una con Alejandro Fernández hace poquito. La verdad, pues imagínate, o sea, grabar con Alejandro Fernández, que sabemos que... ¿Cómo les fue que no se entiendan así de, hola, Alejandro? Yo leí... ¿Cómo estás? Yo estaba en el caso. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Yo sí me acerqué y le dije, buenas noches. ¡Pero eran días! ¡Ah, le dijiste buenas noches! Se me quedaba viendo. Y te dijo, ese día. No, la verdad es que bien buena onda. Tipazo, ¿no? Bien buena onda, bien buena onda, Alex, la verdad. Le mandamos un abrazo donde quiera que ande. ¿Eh? Incluso si quieres, cantamos la canción y te platico para entrar en contexto... ¡Ándale! ...de qué rollo con el dueto, ¿sale? Vamos a cantar más adelante. Más adelante voy a cantar con mi compadre El Goyo. Más adelante. Más adelante. Ah, ¿tú quieres cantarle más adelante? No, no, o sea, más adelante de la entrevista. Ah, ok, 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 ok. Más adelante, porque esa es otra, ¿eh? Le daremos la noticia. Esa no me la sé yo porque esa es para infieles. Esa yo no me la sé. ¡Ay! Como quiera hay que aprendérsela por si se ocupa. Por si se ocupa. Yo les digo en los eventos en vivo, con la canción de, por ejemplo, Mi Segunda Vida, más adelante, Huele a Peligro. Compas, sean inteligentes. Hagan como que no saben la canción. Porque si poquito que la canten, la mujer pelea. Exacto. Y lo hemos visto, ¿eh? Como que no se la saben y como que no les gusta. No, aparte, aparte. Como que pongan cara ahí como que no les gusta la canción. Ya, cuando empieza la de amor, pues ya entonces sí, ¿verdad? La papachen. Cuando la cantas, cuando la cantas con sentimiento, te preguntan, ¿en quién piensas? Es cierto. Y...